Hola a todos y todas, hoy como cada miércoles os voy a explicar una ficha micológica de una seta de temporada. En esta ocasión os hablaré de una especie termófila mediterránea de gran rendimiento en cocina y sabor muy intenso, no del agrado de todo el mundo, que levanta pasiones descontroladas entre los aficionados de la mitad surpeninsular, como es Amanita Ponderosa, conocida vulgarmente como el gurumelo, la falsa patata o la seta de Huelva en toda España. A modo de curiosidad cabe destacar que su principal nombre vulgar es el gurumelo, con un origen etimiológico contradictorio. Algunos expertos creen que procede del vocablo cogumelo, que se utiliza para referirse a todas las setas en Galicia y en Portugal, mientras que otros creen que procede de la palabra grumelo, referido al pequeño montículo de tierra que levanta la seta al salir a la superficie. Si queréis dar vuestra opinión al respecto podéis dejar un comentario en la caja de comentarios. Presenta inicialmente en estado de huevo enterrado un aspecto que recuerda a una patata, de ahí que algunos aficionados la conozcan con el nombre común de falsa patata. Posteriormente a la emerger a superficie el huevo se abre delimitándose un sombrero bastante carnoso, que se va extendiendo con la edad hasta alcanzar generalmente los 15 centímetros de diámetro, pudiendo alcanzar excepcionalmente hasta 25 centímetros. La cutícula es inicialmente blanquecina mientras permanece enterrada, que al emerger a superficie adquiere tonalidades pardovinosas características más patentes con la edad. El pie es subcilíndrico, bastante robusto, de color blanquecino, decorado con escamas pardas bastante más patentes en ejemplares adultos, que presenta un anillo bastante fugaz, visible sobre todo en ejemplares jóvenes, y una bolva en forma de saco, membranosa y bastante gruesa y persistente, manchada generalmente con restos de tierra. La carne es compacta, algo fistulosa en el pie, de color blanquecino, que sufre una reacción de oxidación característica al entrar en contacto con el aire, volviéndose de color rosácea. El olor y sabor son muy intensos y terrosos, lo cual no es del agrado de todo el mundo. Justifica semienterrada en solitario o en pequeños grupos desde el mes de febrero hasta bien entrado el mes de abril, en el momento que suben las temperaturas, siendo más tempranera en cotas bajas y zonas más térmicas. Aparece generalmente endesas, de encinas, cuercurrotundifolia, o de alcornoques, cuercus uber, con poca presencia de vegetación y algunos matorrales acidófilos como la jarapingosa, cístula danífer o el cantueso, la vándula pedunculata. Generalmente en zonas de trasiego de ganado o de caza mayor en suelos de naturaleza ácida. Es una especie mediterránea y termófila que en España se encuentra generalmente en la mitad surpeninsular, en Extremadura, Andalucía, el sur de Castilla y León, en las provincias de Salamanca, Ávila y Zamora, y en el oeste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Aunque en los últimos años se ha citado de forma esporádica y localizada en la Comunidad de Madrid, Galicia, en Cataluña y en Cantabria, hallazgos que se deben comprobar bien, que pueden indicar que se encuentra en plena expansión por el calentamiento global debido al cambio climático. Se recolecta generalmente en estado de huevo observando pequeños montículos o grietas en el suelo, con ayuda de un pincho gurumulero o un punzón metálico para excavar la tierra y posteriormente hacer palanca cuidadosamente para extraer la seta entera y poder apreciar así todas sus características y evitar posibles confusiones. Una vez extraída la seta, se recomienda tapar bien los huecos con tierra para evitar crear focos de infección en el micelio. Posteriormente se recomienda limpiar bien los restos de tierra con ayuda de un trapito o brocha para depositar las setas lo más limpias posibles en las cestas y evitar así que los restos de tierra se introduzcan entre las láminas durante el transporte. En los últimos años, dada su escasez en el resto de España, se ha convertido en un gran atractivo turístico que atrae a miles de micoturistas con el objetivo de conocer los secretos de esta especie y de editarse con los bellos parajes y su espectacular gastronomía de esta zona. Esta es una de las razones de gran éxito de las Jornadas Transfloterizas del Gurumelo, celebradas cada año durante el mes de marzo en la localidad pacense de Villanueva del Fresno, declaradas recientemente fiestas de interés turístico regional, donde se realizan exposiciones, conferencias micológicas, salidas guiadas, talleres, catas y venta de productos artesanales de la zona e incluso hay animaciones musicales en la calle. Este año se celebrarán del 18 al 20 de marzo, donde contarán con mi presencia el sábado 19 de marzo, donde daré una ponencia muy interesante que no os podéis perder. También destacan las ferias gastronómicas del Gurumelo de Paimongo y Nerva, en la provincia de Huelva. Se puede confundir con otras especies próximas, de bajo valor culinario, con las que comparte ecología y época de aparición, entre las que destaca Amanita curtipes, conocida vulgarmente como el Gurumelo pequeño o Gurumelillo, considerado en algunas zonas como la chivata del Gurumelo, que vaticina, según la creencia popular, la aparición del Gurumelo días después. Se diferencia porque presenta menor tamaño, la cutícula no adquiere tonalidades vinosas con la edad, el pie es bastante más corto y la carne no se osida al corte. Otra especie próxima, de bajo valor culinario, es Amanita pseudobalens, recientemente descrita nueva para la ciencia en un artículo que os dejo en la descripción del vídeo. Muy parecida a Amanita curtipes, pero presenta el pie bastante más largo, decorado con bandas pardo-amarillentas y que reacciona al corte, la carne de color blanquecino, a rosáceo. También se puede confundir con Amanita budieri, conocida por algunos aficionados como el falso Gurumelo, porque se ha consumido mezcladas de forma tradicional en algunas zonas productoras, pero que producen en algunas personas una intoxicación nefrotóxica, provocando graves daños renales, generalmente reversibles, pero que en el caso de personas con patologías previas puede ocasionar incluso la muerte. Se diferencia del Gurumelo porque presenta la cutícula blanquecina, decorada con numerosas verrugas fugaces y bastante características, el pie bastante bulboso y radicante, con una volva froconosa que no es en forma de saco y la carne blanquecina que no se osida al corte. Algunos aficionados inexpertos pueden equivocarla con una especie con la que comparte ecología como es Amanita láctea, considerada especie comestible de bajo valor culinario, de gran belleza que se debe proteger debido a su rareza, que se diferencia porque presenta la cutícula blanca, sin tonalidades vinosas con la edad, el margen estriado en ejemplares adultos, el pie de color blanquecino con un anillo de color blanco y la volva en forma de saco de color blanquecina manchada de tierra. Más rara es la confusión con una especie no comestible como Amanita boidea, conocida vulgarmente como la harinera, que presenta la cutícula blanquecina sin tonos vinosos, con la edad, y la carne blanquecina que no se osida al corte, que fructifica en ecologías diferentes al gurumelo como son los encinares básicos. Pero sin duda la confusión más peligrosa es con Amanita verna en sentido amplio, es decir, con la propia Amanita verna y con otra especie próxima como es Amanita de cipien, que solamente se diferencian porque Amanita de cipien cuando se echa potasa en la cutícula adquiere tonalidades amarillentas y Amanita verna no adquiere esos tonos amarillos con la potasa. Ambas son especies potencialmente mortales que prácticamente casi todos los años provocan algún fallecido en las zonas gurumuleras por su confusión y que reciben el nombre común por algunos aficionados de cicutas blancas de primavera. Se diferencian porque presentan menor carnosidad, la cutícula es blanca sin tonos binosos con la edad, el pie es más estrecho y esbelto, decorado con un anillo bastante persistente que no presenta escamas pardas y una volva en forma de saco bastante más fina y menos resistente. Debido a esta confusión, antes de ser comercializadas en los mercados, se hace la prueba de oxidación de la carne mediante un pincho caliente, se le hace un pequeño agujerito al gurumelo y se observa si se produce el cambio de coloración de branquecina a rosácea de su carne característico. El gurumelo se ha convertido en los últimos años en la reina de las setas del sur de este peninsular, lo que supone una gran fuente de ingresos en zonas rurales, ya que la demanda está creciendo mucho en los últimos años, tanto en zonas productoras como no productoras de países mediterráneos como Italia. Se consume de forma tradicional los ejemplares jóvenes, ya que los ejemplares viejos son muy perecereros y emiten un olor muy intenso y poco agradable que recuerda a tierra húmeda. Debido a que es una especie perecerera que no aguanta más de una semana en el frigorífico, se recomienda conservar congelada tras un pequeño escaldado o cocinado. Se consume de forma tradicional a la brasa con un poquito de sal, en tortillas, en revueltos con ajopuerros o con espárragos trigueros, en cremas, en potajes, en gran diversidad de arroces o acompañando a la sepia o el bacalao. Y nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si quieres saber más de setas, suscríbete a mi canal. Un saludo y muchas setas.